¡Ja, ja! ¡Buenas noches! ¡Qué ganas de poderte! ¡No te quieras, qué triste es hoy! ¡Me sigue la mala suerte! ¡Porque al perderte perdí tu amor! ¡Ai, mixti, no, tu, te, 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 te! ¡Ai, kelly, kelly, ni, si, te, te, te! ¡Ai, me ruvulta! ¡Se on un frato, masiva, jo, no, ti! ¡No te quieras, pasir, no te! ¡Ja vaatame, te, 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 te! Suéltame que sabes que sin tu peso, mirando, puede ser dos mil aves sin tu amor. Si crees tener razón, luego no mastigues tanto a mi pobre corazón. ¡Muy, mamás! ¿Qué quieres hacer conmigo? Ya hasta mi me gusta, piensabas que sin tu peso, mirando, puede ser dos mil aves sin tu amor. Si crees tener razón, pero no castigues tanto a mi pobre corazón. ¡Otra! ¡Muy, mamás! ¡Muy, mamás! ¡Muy, mamás! ¡Cómo te levantas! ¡Y aún tienes allí con tus besos! ¡Muy, mamás! 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 ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Habéis perdido! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Ups! ¡Undo no sé! ¡Una tonía! ¡Sí! ¡Uso viento! ¡Y eran! ¡Dice que el miedo! ¡Ven! ¡Y la calunía! ¡Y la mancha de milo serpiente! ¡Pero recuérdate! ¡Todo se va! ¡Y un día te dotará! ¡Aquí para agua! ¡Pero recuérdate! ¡Todo se va! ¡Y un día te dotará! ¡Aquí para agua! ¡Oh! 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 ¡ No sé, me va a morir, si no regresas a arrepentir Ya, me va a morir, me voy a borrar, yo creo que mi vida Si, me puso bien, me puso bien, me puso bien Si, me puso bien, me puso bien, me puso bien Y me puso bien, me puso bien, me puso bien, me puso bien Y me puso bien, me puso bien, me puso bien Y me puso bien, me puso bien, me puso bien Y me puso bien, me puso bien, me puso bien Y me puso bien, me puso bien Y me puso bien, me puso bien Música Y dices que me pésame la cruz, que me pésame la cruz Que no vas a mentir, que no vas a sufrir Que con mi cariño, con mi cariño, voy muy feliz Hazme la buena, hazme la buena Porque si me pierden los amos, no siempre se va a destruir Hazme la buena, hazme la buena Porque si me pierden los amos, no siempre se va a destruir ¡Vaya! ¡Vaya, ay, ay, mamá! Si no quieres cansarme, yo también que no te compré un azul Pero si no te confío en mí, porque no estás contigo, mi amor Por eso vengo a buscarte, para conmigo llevarte Y espero esta noche en mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi vida, que es mi amor Hazme la buena, hazme la buena Porque si me pierden los amos, no siempre se va a destruir Hazme la buena, hazme la buena Porque si me pierden los amos, no siempre se va a destruir ¡Vaya, ay, 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 ay! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 Saludos. ¡Saludos. ¡Lupe! De fuerte salido. ¡Vamos a ponerles a bailar mi raza! ¡Arriba Nueva Zeló! ¡Se llama! ¡Zuena y dice... ¡ wake up! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Es eléctrico! ¡Es eléctrico! ¡Gracias, fuerte! ¡El aplauso! ¡Qué bonito! ¡Vamos a tratar de... ¡Un aplauso para ustedes! ¡De agua! ¡Vamos a seguir en la misma música en esta tarde o en esta noche! ¡Siempre ando en volver muy contentos! ¡Estando en estos bonitos eventos! ¡Se le ha dado los 53 años! ¡En la música virtual que vive! ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡En los momentos más grandes! ¡Grantes agrupaciones! ¡Están dando el centro de la moda arriba del escenario! ¡Y raza! ¡Levantamos la cerveza! ¡Lo que están tomando! ¡Somos los siempre grandes! ¡Nos volvamos para todo el mundo! ¡Se enviamos, se enviamos el ritmo de Monero! ¡Tómele! ¡Tómele! ¡Que la casa viene el ritmo! ¡Vengan a comprarse! ¡Se lo saben que me estuve morido! 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 ¡Se lo saben que me estuve morir! ¡Ese es el ritmo! ¡Se lo saben que me estuve morir! ¡Ese es el ritmo! Dicen, dicen, por hoy ya estás llorando Llevar tu amor nunca es pecado ¡Ay, l'onor! Dicen, dicen, por hoy me he buscado Pero lo que pasó fue por tu culpa Dicen, dicen, por hoy ya estás llorando Llevar tu amor nunca es pecado Llevar tu amor nunca es pecado Llevar tu amor nunca es pecado